Que nuestras voces se eleven junto al viento, con optimismo que llene el corazón. Que vibren todos de mar a cordillera, por chimbarungo, terruño de ilusión. Es la tierra de verdes viñedos, de mimbrales vestidos de sol. Y su cielo cuajado de estrellas, irradiando mensajes de amor. Son sus hijos caluartes de acero, que idolatran su tierra natal. Y sus bellas mujeres adornan, el paisaje de niebla invernal. Chimbarungo, bella tierra, matizada por el sol. En tus calles silenciosas, vive el eco de una voz. Es la voz de aquellos hijos, que jamás retornarán. Eco dulce de un recuerdo, que en el alma vivirá. Que nuestras voces se eleven junto al viento, con optimismo que llene el corazón. Que vibren todos de mar a cordillera, por chimbarungo, terruño de ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!